Bienvenidos a una misión más de este palomazo para Vive Latino, para el nuevo festival Vive Latino, en su versión 2010, que es la onceava edición, me encuentro nada menos y nada más con unos grandes amigos, los rostros ocultos desde Guadalajara, y dice así contando, por favor un aplauso por lo que acaba de suceder, que es una gran anécdota, me están acompañando aquí el señor Andrés, Arturo, Cala, el señor Bola, Alfonso, y pues hay que decir algo muy interesante, porque este palomazo estaba planteado, originalmente desde las sesiones del Pata Negra, pero ellos tuvieron ahora sí que los huevos, los arrestos, de venir a un estudio, a un pequeño estudio muy conocido aquí en Coyoacán, para aventarse este ensayo, y pues bienvenidos mi querido Cala, a la Ciudad de México y a este ensayo. Muchas gracias, hola, ¿cómo están todo el mundo? Yo soy Cal, cantante en los rostros, como dijiste, y bueno, estamos aquí en Larva, estamos muy contentos de aventarnos este palomazo para todos ustedes que están ahí viéndolo en su computadora, en su monitor, y nos aventamos cuatro rolitas, este, de colección, de una nueva y un poquito de lo más clásico de los rostros, ahora tengo el honor de comentarles que estamos los rostros originales, en lo que más se rescató, está Alfonso en el bajo en vez de Waldo, pero los demás somos los originales, las partes originales, 25 años después, estamos muy contentos de estar rock and rollando, el ensayar aquí en Larva, fíjate, Nat, tú, este Chema, en Lava, parece un armo, pero no es largo. Me acordó los años de cuando empezábamos, ¿no?, de cuando realmente éramos un grupo de cochera, este, un lugar chiquito, con mucho calor, donde sudas, y se siente lo que es de verdad la esencia del rock, ¿no? Claro, yo de plano no pude poner el acordeón, siempre todas las rolas me las echo con acordeón, pero no ocupo. Hay que decirlo, el señor trae una serie de juguetes muy cabrones, computadoras y todo, y así se la rifó. Pero de todos modos nos divertimos, estuvo de pelos, ¿eh?, estuvo poco más. Es importante eso que dice el Cala, no bola, o sea, regresar como a esa cosa básica del sauna, el sauna, ¿no?, el cuartito que de repente pasa. Pues mira, yo la verdad, yo empecé a tocar con los rostros, ahora sí que estos chamacos me descubrieron, pasaron por mi casa y timbraron, y pues la verdad, yo estoy bien feliz porque suena igual, o sea, sonamos, la verdad, es la misma energía. Ya aprendimos a tocar mejor después de 20 años, obviamente tocamos más chido, pero el sonido y la vibra es lo mismo de cuando empezamos, entonces, la verdad, la gente, yo creo que la gente que nos acompañó en aquellas épocas, ya puede llevar a sus chamacos al vive latino, a que vean las nuevas generaciones lo que era el rock. Y esa vibra que dice bola queda registrada en este disco, en el 11.11, que es lo nuevo de Rosos Ocultos, que trae cosas muy especiales, versiones incluso, bueno, un clásico, ¿no?, el final, una versión ahí también que viene como bonus, y muchas cosas que se tocaron el día de hoy. Yo me pregunto, mi querido Alfonso, ¿qué se siente tocar con una banda que es parte, que es piedra angular, desde luego, de la serie del rock mexicano, y además de Guanatos, ¿no?, desde luego, representando a Guanatos. Pues fíjate que es un orgullo, porque de esta banda han salido, pues muchas figuras del rock nacional, ¿no?, como el Bola mismo, que toca aquí, la Chiquis Amaro, este, Susy, el de Susy 4, ese César, entonces, es como una escuela que te deja parte de dinero. Eso está, cabrón, porque una escuela que deje dinero en estos momentos es como imposible, ¿no?, mi querido Alfonso. Es cierto, tú pide y se te dará, yo pienso diferente. Ese es el espíritu. ¿Qué se siente también pensar en el Vive Latino? Van a tomar el festival en un momento en el que el cartel, a todas luces, es muy amplio, que tiene cosas muy interesantes. Yo creo que es de los carteles más atractivos en términos de décadas, en términos de grupos nuevos y de muchas cosas. ¿Qué se siente ya estar preparando este show? Porque esto también es una calentadita de lo que va a pasar con Rotos Ocultos cuando agarren el escenario. Yo creo que para nosotros es una experiencia muy importante, el Vive Latino es un festival que tiene una gran relevancia y contundencia en Latinoamérica, en todo el mundo. Yo creo que compartir el escenario con nuevas bandas que también traen lo suyo, yo creo que para Rotos es un orgullo ser parte de esta piedra angular, como dices, y estar en el festival, que creo que es el número 11, en el disco 11-11, pues no es casualidad, es algo... Todo se está cuadrando, mi querido Cala, es como una cosa cósmica que se está, la cuerda cósmica está amarrando bien. Así es, yo creo que todo se está alineando las estrellas. Conéctense, maestro. Todo está bien para que en el Vive Latino, también vean el palomazo que nos vamos a echar con Sabo Romo, que ya no la tenía ahí de vida. Bueno, que esa es una historia también muy cabrona, porque justamente una de las rolas que tocaron aquí los maestros, que se llama... El Último Dios. El Último Dios, ustedes sabrán, nuestro querido Sabo Romo tuvo ahí un pequeño encontronazo con la luz, pero afortunadamente no caminó por ese túnel, ¿no? Los Rortes Ocultos estaban tocando eso. Exactamente, terminando de ensayar esta canción, gracias a Dios no fue el Último Dios para Sabo, pero sí fue a timbrarle a San Pedro y se regresó corriendo el canijo. Ese Sabo, que además fue el primer palomazo que tuvimos, curiosamente el primero que hicimos, de este que es el número 49, fue con Sabo, le mandamos un saludo. Y va a ser una gran sorpresa verlo con estos maestros. Yo, la verdad, me quiero despedir con el gusto de celebrar que hay gente que todavía tiene los arrestos para llegar a un cuarto pequeño y generar una música y un sonido inaudito. Lo pueden ver, lo pueden picar por allá. Yo fui Che Marreola nuevamente y nos vemos pronto en otro palomazo. Gracias, Che Marreola. Adiós, perros. Gracias, Che Marreola.